qué tal amigos cómo están quiero hacer un breve tutorial de la instalación del sistema corredizo ducase de 25p quiero aprovechar ahorita que estoy haciendo estos muebles de baño y estos muebles que van a ser para unas habitaciones para poder realizar este este tutorial síganme para esto bueno pues lo primero que tenemos que hacer amigos es vamos a reconocer las piezas que se van a utilizar para el sistema corredizo tenemos cuatro carretillas que son las que van en la parte inferior de las puertas tenemos cuatro guías que éstas van en la parte superior de las puertas tenemos las pijas que vamos a utilizar y unos pequeños topes y estos topes se colocan en los cantos de las puertas y esto es para que no pegue completamente la puerta con el marco pues bueno ya estamos del lado del mueble quiero hacer la explicación muy rápida para no hacer esto tan tedioso las medidas que yo les voy a dar son las medidas que utilicé para este mueble ok son puertas que hice de 15 milímetros de espesor o de 1.5 milímetros de espesor pero ustedes las pueden hacer de 12 milímetros de 15 milímetros de 18 milímetros puertas de tambor también de 27 de 35 de 38 lo que ustedes quieran hacer insisto las medidas que yo les voy a dar son con las puertas que realicé de 1.5 centímetros de espesor ahora sí lo que tenemos que hacer es ranurar la parte inferior y la parte superior del mueble para que pueda correr el sistema corredizo de 29 p de ducase o ducase sale perdón ahora sí las ranuras yo las hice a dos centímetros la primera ranura pueden ver ustedes aquí que tiene doble ranura porque es doble ranura porque a una puerta por adelante y otra puerta por atrás y la segunda ranura la hice a 4.3 centímetros ok porque lo hice así porque yo le quise dar una pequeña vista de 5 milímetros en la parte frontal como pueden ver ustedes aquí esto que este hueco este espacio que ven ustedes son cinco milímetros entonces son esos cinco milímetros más los más el espesor de la puerta 1.5 son los dos centímetros que nos dan ahora la puerta de atrás está a 4 3 si a esos 4 3 yo le resto el 15 nos quedarían 8 milímetros de espesor porque estoy dejando 8 milímetros de espesor de holgura entre puerta y puerta porque al momento de ensamblar el sistema corredizo en la puerta necesitamos dejarle la holgura de los tornillos y les voy a enseñar el tornillo aquí está si yo dejara muy pegado en las puertas lo que puede suceder con el tiempo es que las puertas se empiecen a rayar en donde van los tornillos y se van a ver esas rayas muy feas así que yo le dejé un poquito más de holgura para que eso no suceda así que las ranuras van a dos centímetros la primera ranura del frente hacia el fondo y la segunda va a 4.3 centímetros ya les voy a explicar cómo se hace la instalación del sistema en unos momentos pero ya vamos a hacer la instalación de las carretillas en la base de la puerta y también vamos a colocar las guías en la parte superior algo importantísimo es que tenemos que perforar la puerta con una broca crossner yo ya había hecho estos hoyos el día de ayer realice los hoyos pero bueno se tiene que perforar de esta manera ok algo que tenemos que confirmar siempre es lo siguiente colocamos la carretilla y vemos que si tiene juego vale esto lo tenemos que hacer en todos los orificios ahí está uno vamos a ver que este lado también tenga juego bueno ya que tenemos las perforaciones hechas en las puertas amigos vamos a colocar ahora sí el sistema corredizo o la carretilla vale yo le dejo tres milímetros más o menos de espacio para que para que salga la carretilla es más que suficiente no necesitas hacer mucho además lo que quiero es que no se vea tan abierta la puerta al momento de colocar el mueble o que tampoco se vea tan cerrada vale entonces vamos a confirmar que sean tres milímetros esto ya tenemos nuestra carretilla a tres milímetros vamos a colocar las pijas estas pijas vienen también con con el sistema corredizo y empezamos a colocar vuelvo a checar que corra si corre bien no pasa nada y colocamos el otro tornillo o la otra pijita listo ya está el primero de nuevo quiero ver que si tenga juego si tiene juego perfecto vamos a colocar la segunda carretilla hacemos exactamente lo mismo le damos tres milímetros ahí está tres milímetros un ajuste ahí está ok ahora sí fijamos en la segunda carretilla están las carretillas puestas ahora vamos a colocar las guías las guías las voy a poner a la misma estancia que fueron 10 centímetros marcamos 10 y 10 ya está ponemos la guía tomamos la medida ahí están los 7 milímetros fijamos esta recuerden que no la fijamos completamente dejamos un poquito la dejamos un poquito floja porque al momento de colocarla en el mueble ahí es en donde si ya vamos a fijarla bien colocamos la segunda guía ahora lo que voy a hacer es colocar la primera puerta vamos a colocar la puerta la puerta la puerta la puerta que instalamos primero siempre va a ser la de atrás ahí está perfecto vamos a colocar la segunda puerta ya me gusta la altura que tiene en la parte central también están parejos y ahora sí lo que voy a hacer es fijar la guía superior para que ya pueda abrir y cerrar la puerta ahora mismo el armador de mano ahí está perfecto vamos a colocar la segunda voy al segundo tornillo vamos a apretarla ya quedó pues ahora sí amigos vamos a probar así es como va a quedar el sistema listo amigos ya está instalado el sistema corredizo Ducase D29P y esta es la manera en que yo hago la instalación de este sistema corredizo en mis muebles espero que les guste este vídeo por favor denle me gusta compartan y agreguemos a más personas a este lindo canal saludos a todos gracias y